Buenas noches y agradeciendo la presencia de todos ustedes a esta reunión formativa, nuestra primera reunión formativa del año. Realmente los felicito por estar aquí, porque yo sé que todos ustedes vienen después de un momento de trabajo, de un día difícil, igualmente están presentes. Así que yo los felicito y les agradezco haber respondido a esta invitación. El tema que nos convoca hoy es Convivencia Escolar, una propuesta de mirada para la familia. Una mirada con una perspectiva que nos permite, como padres y profesionales de la educación, visualizar y considerar el entorno del niño como un factor fundamental y que permite que el niño se adapte a los diferentes procesos, a los procesos sociales, el cómo enfrenta el entorno, la violencia, las actividades, la publicidad, las nuevas tecnologías, las relaciones con sus pares, las relaciones con la autoridad. De allí la importancia del rol, de nuestro rol formador, tanto de la familia como del colegio. Nosotros en esta oportunidad invitamos al doctor Sergio Salamo Asenjo. Él es profesor de Historia y Geografía, licenciado en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso, es magíster en Historia, la Cultura y el Arte, también de la Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Artes Visuales y Educación de la Universidad de Barcelona. Tiene numerosos proyectos, la verdad que yo quise sacar algunos, escoger algunos, pero son muchísimos. Así que me voy a quedar solamente con los puntos. Es coautor del diseño y coordinador regional del programa de convivencia escolar democrática en la Secretaría Ministerial de Educación de la región de Valparaíso. Actualmente ejerce como profesor en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en la UFLA, y también es supervisor del Departamento Provincial de Educación de Valparaíso. Yo quiero que lo recibamos con un caluroso aplauso, ya, porque yo he recibido la compañía de Valparaíso. Gracias. 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 excepción en general. Veo que aquí más o menos andando en promedio, un poquito más alto. Antes que todo lo que se dijo y lo que no se dijo respecto a lo que soy, en primer lugar soy cristiano y creo que eso es fundamental, no es fundamental para mí al menos, creo que para ustedes también. Ustedes escogieron un establecimiento que tiene lo que se llama un proyecto educativo, algo de lo que normalmente no hablamos en la educación, hablamos de resultados simples, hablamos de metodologías, hablamos de temas específicos, pero el proyecto educativo como que está allí, está en otras cosas. Pero lo central es el proyecto educativo, uno elige un colegio u otro en base a un proyecto educativo y espera que ese proyecto educativo sea lo que va a ser la diferencia esencial. Si tenemos tres, cuatro, cinco colegios con muy buenos resultados vecinos, académicos, porque vamos a elegir uno y no otro, esencialmente por su proyecto educativo. Y creo que lo esencial del proyecto educativo de este establecimiento como de otros similares, es que se fundan en algo que incluso va más allá de nuestro futuro, del futuro profesional, del futuro en términos de estabilidad, de felicidad, de estar de nuestros hijos o hijas. Porque el proyecto educativo en un establecimiento como este, trasciende nuestra propia muerte. Imagínense, un proyecto educativo que es eterno. Y eso no es menor y yo no puedo dejar de decirlo. Soy profesor, soy supervisor, pero esencialmente primero, durante y después creo en esto, que es más que un proyecto educativo hecho. Y por eso quisiera comenzar con unos versículos del Deuteronomio, Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y allí dice algo que creo que deberíamos tener presente todos, profesores, pero también apoderados. Deuteronomio 6, del 6 al 9 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tu cuerpo. ¿No? Repetir, repetir y repetir. Parece que estoy hablando de un modelo pedagógico añejo, ¿no? De repetir. Pero la Biblia nos dice que si queremos que se recuerde eso que es fundamental, tenemos que repetirlo. Y al primero que le dice que nos repita es a los padres. Así que no nos libramos. Yo soy padre y nuestra responsabilidad comienza cuando nacen nuestros hijos y termina cuando entran al colegio. No. Termina cuando salen del colegio. No. Termina cuando son profesionales. Profesionales, no. Termina cuando nos morimos. Y como tenemos esperanza que nos vamos a encontrar arriba, capaz que no termine tampoco. Así es que esa tarea, esa función nos corresponde para siempre. Así que por eso es importante cuando uno se casa decir sí seguro. Porque van a venir los hijos y todos esos compromisos son para siempre. Aunque hoy día parezca que no, no, no. Pero así es. Vamos entonces a ver la presentación que yo traigo que para estar. No sé si podemos apagar la luz de acá para que se vea bien. Hay cosas que yo no voy a mostrar. La presentación queda completa grabada en la computadora acá, si alguien quiere revisarla, ver algunos detalles. La pueden copiar y verla. Esta presentación aborda muchos aspectos de lo que tiene que ver con la convivencia escolar. Por lo tanto yo me voy a centrar solo en algunos, los que son más pertinentes de trabajar con ustedes como apoderados. Pero indudablemente son un todo. Los aspectos pedagógicos los que pudiéramos trabajar con los profesores, los aspectos que son fuera de la escuela, que también afectan a la escuela, los podríamos trabajar con instituciones que colaboren con ustedes. Pero no están separados, están todos juntos. Todos están funcionando como un sistema para explicarnos por qué las cosas son como son. Por eso es que hay muchos vientos aquí que los voy a mencionar solamente, pero si ustedes quieren abundar en ellos, va a quedar eso allí. Como se explicó al principio, mi formación derivó hacia la historia del arte. Por eso yo trabajo mucho con imagen y con audiovisual. Entonces también algunos videos, voy a decir que están ahí nomás porque solo los videos toman bastante tiempo. Bueno, dadas estas explicaciones, partamos con el título. ¿Cuál es la verdadera violencia en la escuela? Otra mirada sobre la convivencia escolar. Lo primero que tendríamos que decir es que lamentablemente en nuestro país cuando decimos convivencia escolar, inmediatamente pensamos en violencia. Y ese es el primer problema. Asimilamos dos cosas que son distintas como que si fuese lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque en realidad en el sistema educativo chileno, lo que ha sido el planteamiento oficial respecto a la convivencia, y cuidado que estoy diciendo planteamiento oficial que trabajo en el Ministerio de Educación, sé de lo que estoy hablando, no ha sido apropiado. Porque el planteamiento sobre convivencia ha sido reactivo. ¿Reactivo a qué? A las noticias sobre violencia en la escuela. Y se nos ha instalado la idea de que la violencia crece en la escuela, que abunda, que cada día hay más, cosa que las estadísticas serias indican lo contrario. La violencia en términos de categoría gruesa disminuye, pero aumenta en términos de categorías especializadas. Entonces sí crece, pero no en volumen, crece en complejidad. Y eso nos plantea un desafío mucho más complejo que el que se nos ha querido mostrar, que es como que se crece en cantidad y entonces lo que tenemos que hacer es cerrar las puertas porque no hay el texto a nuestra escuela y en realidad está entrando por muchas partes. Entonces la primera declaración es entender que convivencia no es violencia escolar y que convivencia no es prevención. Cuando tratamos de abordar el tema de la convivencia, lo que queremos hacer son reglamentos de convivencia, capacitaciones en mediación, por ejemplo, para resolver diferencias en términos de problemas o conflictos y queremos tener un buen clima, entonces desarrollamos muchas actividades entretenidas, actividades que nos hagan estar felices y contentos en la escuela. Y eso funciona en cierta medida, pero nos aborda lo central. Convivencia es desarrollar primero habilidades, habilidades sociales, pero sobre todo es desarrollar valores y principios que tienen que ver con cómo nos relacionamos con los otros. Entonces el problema no es tal que no tenemos buenas reglas, en que no tenemos momentos de distracción, en que no tenemos mecanismos para resolver los conflictos, sino que el problema está en que no hemos desarrollado suficientemente bien valores y principios que se expresan en forma concreta en nuestra relación con los otros. Hay cuatro dimensiones que tendríamos que abordar respecto a la convivencia. Una tiene que ver con la sociedad, otra tiene que ver con la escuela, otra tiene que ver con estrictamente lo pedagógico y vamos a ver una cuarta al final. Veamos primero la que tiene que ver con la sociedad. Bueno, nuestra sociedad, y aquí recurro a otro versículo, el Salmo 69, 15, que dice No dejes que me arrastre la corriente, no permitas que me trague el abismo, ni que el foso cierre sus fauces sobre mí. Aquí hay un rol fundamental de la familia y de la escuela. ¿Qué nos dice la sociedad chilena, que no es diferente a la del mundo, que debe ser una persona exitosa, una persona que le va bien? ¿Qué valores están asociados a la imagen de exitoso a una persona que puede tener garantizado su bienestar y su felicidad? No lo puedo describir yo, yo creo que todos más o menos los podemos deducir. Y si estamos bien en buen conocimiento los valores que promueve un establecimiento como este, por lo tanto los valores cristianos, debiéramos entender y estar de acuerdo que los valores que nos propone y nos promueve la sociedad chocan con los valores que nosotros debiéramos desarrollar. Entonces partimos ya de un conflicto, por lo tanto es importante que sepamos, tengamos habilidades para manejarnos con el conflicto, que tengamos, que podamos desarrollar en cada niño y niña un carácter firme. Y el carácter se desarrolla, se fortalece y se funda en principios. No se funda en conductas, no se funda en metodologías, no se funda en imágenes, se funda en principios sólidos. Es importante este carácter porque si nosotros escogimos un colegio con principios como los que tiene este establecimiento, va a chocar con los que nos promueve la sociedad en general. Y entonces sé que están muy firmes. Por eso es que este versículo nos dice claramente que debemos estar preparados para que la corriente, la sociedad, no nos tome y nos lleve hacia dónde, hacia el abismo, ¿no? Porque realmente lo que nos propone la sociedad como modo de ser felices y tener bienestar no nos garantiza cuestiones mucho más importantes que el mero bienestar y la felicidad como algo así en el aire. Para dejar más claro esto, yo soy historiador, les decía, en el mundo moderno se inventó algo, hay una cortada de un libro que se llama el Leviatán de Hobbes, se inventó cómo es el estado actual. El estado actual se inventó en el mundo moderno, o sea, entre la media y la contemporánea. Me gusta nombrar este autor que me vuelve a remontar a los textos bíblicos. El Leviatán de Hobbes, Thomas Hobbes, se parece mucho en nombre a un libro de la Biblia que el libro de Hobbes. Y uno podría decir, ah, un juego de palabras o de sonido. En realidad Hobbes se inspiró en el libro de Hobbes. ¿Qué es lo que pensaba él? De que la sociedad era esencialmente mala, porque el hombre es malo. Claro, en el contexto de la Biblia el hombre es malo porque pecó y dejó de tener todo lo que Dios le había entregado, ¿no? El diseño de hoy se estropeó porque el hombre cogió su camino. Bueno, Hobbes parte de ese presupuesto y dice, ¿cómo resolvemos esto si el hombre es malo? Con el estado. El estado que le garantiza al hombre y a la mujer le garantiza bienestar y seguridad. Y se lo garantiza con la ley, se lo garantiza con la economía, se lo garantiza con la soberanía sobre un territorio. Perfecto, hagamos eso. Dijeron, sacaba la monarquía, instalamos el estado nacional moderno que nos garantiza todo esto. Y eso funcionó más o menos, pero ya no funciona. Y eso afecta a todas las sociedades de hoy. ¿Por qué sabemos que no funciona? Bueno, ese monstruo es Leviathan que saca en el libro Hobbes, que es el monstruo del caos, el monstruo de la revolución, de la revuelta. Ese monstruo es el que nos defiende el Estado. Bueno, eso me gusta mucho porque cuando empieza el mundo contemporáneo, un pintor que se llama Edvard Munch, para que vean, el pobre Munch no vendió nada cuando pintaba, pero ahora esa pintura hace dos meses atrás vendió 120 millones de dólares. No estaría valorizado, no estaría gritando. Este es el Estado del hombre contemporáneo. Y así es la sociedad contemporánea. Porque el hombre ya no tiene muchas seguridades de las cuales tomarse. Por eso es importante que nosotros tengamos la oportunidad de darle a nuestros hijos e hijas un modelo de sociedad que incluso va más allá de la sociedad. Un modelo seguro, con principios, valores, con ideas que son seguras. En un mundo que hoy día no es seguro. Bueno, Munch captó muy bien esto y representa tanto esta imagen a la sociedad contemporánea que pasó de ahí al cómics, ¿no? O sea, cuando una imagen se traslada tanto y se representa tantas veces porque realmente representa algo que dice en relación con una verdad, con algo que es así y que lo reconocemos así, aunque no lo entendamos a veces. Es tan cierto que para las últimas elecciones en Estados Unidos parece que esto seguía. Y esta caricatura que vamos a ver salió antes de que Estados Unidos casi cayera en el precipicio fiscal. Con estas imágenes solo quiero decir que el estado de ánimo de las personas en la sociedad contemporánea es este. Inseguridad en general. Las cosas que durante mucho tiempo nos daban seguridad, digamos, la educación es lo mejor que le puedo dar a mis hijos porque con la educación tendrán... Hoy día, hoy día, es bonito decirlo, pero en realidad parece que no es tan así. No, hoy día una economía segura nos garantiza... No, la economía segura a veces viene de afuera y se cae, ¿no? Las cosas que antes eran seguras ya no lo son. Eso se llamaba pacto social. Esta caricatura me gusta mucho. Si alguien se siente identificado, bueno, no son tampoco los que le ocurre eso, ¿no? El sistema del trabajo hoy día tampoco nos garantiza esto, ¿no? La mayor parte de las personas vive gastando más de lo que tienen. Para esto sirven las tarjetitas plásticas. Y eso genera nuevamente inseguridad, dependencia. O sea, hay un estado general también en la sociedad. Para ese tipo de sociedad tenemos que preparar a nuestros hijos. Es tanta la crisis de la sociedad contemporánea que empezó a ocurrir esto, ¿no? Ustedes han oído hablar de los indignados, de anónimos. Todos estos movimientos de masa en no países subdesarrollados, en países desarrollados. Estas imágenes son de Francia. Esta imagen es de Estados Unidos. Esta otra es de España. Ahí tenemos a Egipto. Egipto. Acá tenemos a Irán. Un país extremadamente sin libertades públicas. Un país de una teocracia gobernando, musulmana, ¿no? Y manifestaciones no habían existido. Manifestaciones en Irán. Manifestaciones en Siria. Siria lleva meses en un estado de guerra civil. 60.000 muertos. Ese es un estado que no funciona. En Egipto el sistema político cayó. En Grecia. Grecia está intervenida por la Comunidad Económica Europea. No es un país un desarrollado. En la cuna de la cultura occidental. Greco-latina, ¿no? Grecia. En Israel manifestaciones tampoco habían ocurrido. Son distintos los motivos que generan estas manifestaciones. Pero claramente la sociedad contemporánea está incómoda. ¿Incómoda por qué? Porque el estado contemporáneo, lo que se llamaba el pacto social, ya no nos garantiza seguridad ni bienestar. Esa es la última en Inglaterra. No fueron días, semanas ni meses. Fue un día, pero fue un día de una furia desatada que hasta el día de hoy no logran ni explicar por qué ocurrió. Fíjense que entre las múltiples tesis, una de las hipótesis, para tratar de explicar por qué ocurrió esto, relaciona ese día de furia con la creciente decepción escolar. Y entonces parece que lo que ocurre en la escuela, lo que ocurre en el sistema educativo, no está desconectado a lo que ocurre en la sociedad. No voy a entrar en la discusión de si la sociedad determina un tipo de escuela y de educación o el tipo de escuela y de educación que determina la sociedad. Es como preguntarse qué es primero, ¿el huevo o la gallina? Y hasta ahora nadie ha podido responder con ciencia cierta si es primero el huevo o la gallina. Pero la relación entre sociedad y escuela es ineludible. Por eso es que tenemos que estar conscientes de este estado de la sociedad. Ahí tenemos... Donde estaba Gaddafi, me olvidé el nombre de ese país. ¿Se acuerdan? Libre. 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 Ahí ya no sólo cayó el régimen, sino que murió a mal que gobernaba. Un mes antes, feliz, paseando por Europa, repartiendo corales. Y al mes siguiente, muerto y su país totalmente desarticulado. Este video me lo voy a saltar. Este también, lo pueden revisar después. Esos eran dos videos, uno que habla de este movimiento del anónimo, de esas máscaras que aparece la gente en las calles, pero todo identificándose con un personaje anónimo que se resiste a un sistema, que es el estado contemporáneo. La clave histórica para Chile, nosotros pensamos a veces que nuestro país no tiene que ver con eso, que nuestro país es exitoso económicamente, estable políticamente, pero no sé quiénes de ustedes han ido al Metro Santiago si han bajado en el Metro Universidad de Chile. Levanten la mano los que han pasado por el Metro Universidad de Chile. ¿Han visto que hay un mural? Ese mural es de Toral, de Mario Toral. Y se llama identidad de una nación. Y no son hermosas imágenes de la cordillera, bueno, también hay cordillera, hay peces. Se llama identidad de una nación, pero son una serie de conflictos, conflictos y quiebres de la sociedad chilena. La sociedad chilena tampoco ha estado exenta de esto. Entonces parece que la humanidad tiene, vamos a decirlo en términos como se entiende el sistema educativo actual, tiene un mal sin ser y convivencia. La sociedad chilena, la sociedad mundo, no se caracteriza precisamente por resolver bien las relaciones de los unos con los otros. En eso no hemos aprendido mucho, más bien vamos mal en esto. Entonces, hay una tarea educativa como sociedad, no solo chilena en el mundo. Nuevamente tenemos que darnos cuenta que la tarea de la escuela no es posible de lograr solo con la escuela. Ahí es fundamental que haya una alianza entre la familia y la escuela. Más aún cuando hay un antes de la escuela que es fundamental, esos primeros años recién se están reconociendo en Chile lo que es lo preescolar, pero son fundamentales, pueden marcar muchas cosas en un niño. Cuando los versículos de Euteronomio que leíamos los interpretamos de que es cuando pueda entender. En la escuela le podrán repetir esas cosas. No, es desde que nace. Nosotros sabemos hoy día que lo que se le dice a la cuatita de una mamá, muy probablemente va a producir efecto en un niño. Cuando alguien, algún pariente, alguien que lo quiere mucho, le está hablando todo el tiempo, después nace el niño y oye la voz y lo reconoce inmediatamente. El niño empieza a entender la niña desde el vientre de la madre. Por lo tanto, hay mucho tiempo antes que también es importante para la relación en la formación de un niño. No voy a saltar esta parte, pero ya tenemos claro que también Chile no está exento a esto. Un segundo aspecto importante tiene que ver con el lenguaje. La violencia que vimos antes en la sociedad es una violencia concreta, física. Pero en Chile hoy día podemos encontrar, como también en el mundo, una peor violencia en el lenguaje. Quise poner esta frase porque, más que lo lamentable de la frase, lo lamentable es que él lo dice. Porque la persona que lo dijo era la presidenta del Consejo Libre de la Lectura. Entonces, la escuela y la familia tenemos un serio problema. Los modelos en la sociedad chilena, ya no te dan un ejemplo mundial, allá en Grecia, en Estados Unidos. No, en Chile, los modelos que pueden tener nuestros niños, las personas que tienen cargo, y que tienen cargo relacionado con la cultura, no dan muy buen ejemplo. Y no digo que ejemplos de cosas concretas, como un combo, un jarro con agua fría, que pasó a una ministra de educación, sino que en el lenguaje. No sé quiénes de ustedes tienen la costumbre de leer diarios en internet. No mucho. Bueno, si leemos una noticia importante, al final del día, fácilmente hay 800 comentarios. Si uno lee los comentarios, yo los leí hace un tiempo, ya no tengo paciencia para leerlos, la verdad. El nivel de violencia en los comentarios es realmente impresionante. O sea, si esa violencia tomara curso concreto, o sea, aquí estaríamos en una guerra civil. Masacalía en personas todos los días. A veces esa violencia aparece. Esa también me gustó para equilibrar las cosas. El presidente de la CUT hace un tiempo dijo, cuando hago reuniones con profesores, le pregunto, ¿quién es profesor de filosofía? Y cuando levanta la mano le digo, retírese por favor, se van a tener problemas aquí. Según Arturo Martínez, los profesores de filosofía son los responsables de la violencia de las marchas. Claro, él hacía la siguiente relación. Decía, los profesores de filosofía enseñan a pensar, cuando se piensa, se dan cuenta que las cosas no están bien, entonces salen a protestar. Podría ser alguna secuencia lógica, ¿no? Pero creo un poco exagerar a la conclusión. En la misma semana que ocurrió el accidente de Juan Fernández, Felipe Cubillo escribía esto. Se declaraba indignado. La indignación por la sociedad no solo tiene que ver con estar disconforme y salir a la calle a reclamar. También tiene que ver con que ante un desastre como el terremoto, la sociedad chilena fue incapaz de organizarse, y no digo solo el Estado, digo la sociedad, fue incapaz de organizarse para ir a la ayuda de los que quedaron muy mal. Y él lo hizo. Él dejó sus emprendimientos empresariales, dejó todo su negocio y se dedicó a ayudar. Hasta que murió. Hasta que murió, murió ayudando. Y entonces él estaba indignado. Veamos entonces bien, claramente, no nos embandericemos. Este tema de la disconformidad con la sociedad no es una cuestión política, es una cuestión objetiva. La sociedad no está resolviendo los problemas de las personas. Cuando decía nivel de violencia, me refería a esto. El mismo día de la noticia de la muerte, en Juan Fernández, salió este Facebook. Es el que pudo mostrar. Había cosas peores en internet. Además de insultantes, groseras y denigrantes. Tenemos un problema entonces con la comunicación. Las habilidades de comunicación. El valor de la palabra. El valor de la palabra en mucho sentido. Hoy día uno oye a jóvenes en la calle divirtiéndose, y mientras más grueso calibre el garabato que le diga, más lo quiere. Mientras más te estimo, el garabato es más grueso. Si era amigo nomás, por el ONU. Amigo nomás, conocido, digamos. Pero si ya le saca la madre, pucha, son entrañables. Y ya si son, es peor todavía. El lenguaje realmente se ha desvalorizado. Lo usamos como que fuera cualquier cosa. ¿Para qué decir las relaciones de compromiso? Nos juntamos mañana a las siete y media. Y uno dice siete y media porque quiere juntarse a las ocho, porque haya un margen y llegue a las ocho. Ya nada está garantizado. Antes los contratos eran de palabras. Hoy día hay que leer la letra chica del contrato escrito. No hay, la palabra se ha despolarizado totalmente. Tampoco tenemos capacidades para escuchar. Y esas cosas no solo las tiene que desarrollar la escuela. No hay ningún cince que mida habilidades para oír. No hay ningún cince que mida habilidades para hablar. Pero eso tenemos que desarrollar. Y es tarea de la escuela, pero también es tarea de la familia, ¿no? Que no me gustaría. Que no me gustaría. Eba, sí, que no, sí. Que no me lo ha preguntado. Que no me lo quieres decir. preguntar. No, no, me han preguntado que si quería decírtelo. Vale, vale. ¿Quieres razón? Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? ¿Pero la más cercana a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana a nosotros ahora? Ah, ¿esa panadería? ¿Aquí? Con esto solo quiero graficarles que el lenguaje es algo muy complejo. El lenguaje no solo es como lo que nos acordamos del colegio, emisor, receptor, mensaje, no. El mensaje tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los gestos, tiene que ver con lo que sabemos, lo que recordamos, las experiencias, los contextos. Por lo tanto, comunicarse, claro, hablar podría ser relativamente sencillo, aunque algunos no saben ni siquiera hablar, ¿no? Pero comunicarse como habilidad que construye realidades, que construye futuros posibles. Por eso es que el lenguaje no es importante saber una cantidad de palabras y etcétera, etcétera, esa cosa mecánica. Lo que uno debe aprender es la riqueza del lenguaje, la riqueza de la palabra como constructora de realidades. Y aquí estamos hablando de algo fundamental, ¿no? A veces nos quedamos solo con la mecánica, las cosas. Y eso, ¿dónde se aprende? Se aprende la relación familiar-escuela. ¿Saben por qué le va mejor a los colegios, entre comillas, que hay más inversión, porque son colegios particulares, particular pagado, donde se gasta más, aparentemente es porque hay esa inversión? No, en realidad les va mejor porque hay una multiplicidad de lenguajes que tienen oportunidad de acceder a esos niños y niñas. Cine, libros, personas que van a la casa, visitar a otros, hablar, viajar, ¿no? Poder desarrollar el lenguaje en todas sus formas y posibilidades. Y eso construye realidades, construye sueños, construye ideas a desarrollar que finalmente se hacen realidad. Esto no es teoría, esto es algo estudiado profundamente y fíjense que a nivel mundial hay tres o cuatro chilenos que son, marcan pauta en esto. Uno es Humberto Maturana, el otro es Fernando Flores, el otro es Varela y finalmente Echeverry. Y ellos dicen que la realidad, el mundo se conoce a través del lenguaje. A través del lenguaje se conoce y se construye el mundo. Así que no es un tema menor. Un tercer contexto importante tiene que ver con la información. Todos sabemos, yo creo que aquí ustedes nos meten ese error, que es una cosa que siempre dicen los conferencistas, no, ustedes no, pero en otras partes sí. El error de confundir educación con información o educación con conocimiento y conocimiento con información. Pero todavía hay muchos lugares donde información es conocimiento y conocimiento es educación. Si esa es la realidad, estamos fritos. Porque hoy día el conocimiento se maneja de una forma absolutamente distinta como era antes. Hoy día el conocimiento no lo entrega a la escuela, ni siquiera lo entrega a la universidad. El conocimiento se accede por otras vías. Es mucho más fácil acceder al conocimiento. El tema ahora es tener la habilidad para distinguir cuál es el conocimiento adecuado y poder hacer algo con ese conocimiento. ¿A qué me refiero yo? A una época en la cual lo imposible ya no es imposible. En muchos años. Volvemos a el mismo. Es un tiempo exponencial en términos de información y conocimiento. Por ejemplo, como dice ahí, cada mes 2,7 billones de búsquedas se hacen en Google. 2,7 billones mensuales. Esas son preguntas. ¿Alguien tiene una duda? Dice, lo Googleo. Ahora se inventó un verbo, ¿no? Si no lo sabe, Googleo. Dice, pienso, luego existo. O solo sé que nada sé y luego lo Googleo. Bueno, lo Googleo. Por lo tanto, ya la escuela no responde muchas preguntas, las responde Google. Y hay muchos otros buscadores. Ahí dice, bueno, ¿y quién respondía a esas preguntas antes de Google? Cada día los mensajes de texto de celulares superan la población del mundo. O sea, es como que cada persona del mundo mandara al menos un mensaje de texto para el celular cada día. La comunicación ha cambiado. La comunicación se establece de otras formas, no idea. Cada día se publican 3.000 libros nuevos. Tengo que decirles que estas son estadísticas de 3 años atrás. No la he querido actualizar pues ya da lo mismo. O sea, si son 3.000 o son 7.000, en realidad a mí me da lo mismo. No creo que haya gran diferencia. 3.000 libros diarios ya es mucho. Y los 2,7 millones de búsquedas mensuales también es demasiado. Da lo mismo actualizar. Se estima, dice, que una semana en el New York Times, y periódicos con el tiraje New York Times hay ciertos, una semana en el New York Times contiene más información de la que una persona podía recibir en toda su vida en el siglo XVIII. Una semana de un diario. Cuando desarrollamos el programa de diario, y los profesores nos decían, diario ambiente, ¿cómo pueden usar portada de diario? Sí, puede ser que el diario manipule la información y trate de generar una realidad que no es exacta. Es realidad en parte, pero la magnifica o la potencia o la interpreta. Pero lo que sí nos pueden negar es que los diarios es la vía con la cual la mayor parte de las personas se generan su opinión. La gente, la mayor parte de la gente conoce el mundo, su realidad a través del diario. De hecho, muchos ni siquiera leen el diario, leen las portadas del diario en el kiosco. Eso es tan así que diarios como las últimas noticias, lo que más dedica tiempo es en su portada. Y bueno, otros diarios también. Ese dato no lo sé, los que sean buenos para los números lo podrán ver, pero un número inmenso, esos números impronunciables, esos números inentendibles, que es la cantidad de información nueva que se genera anualmente en el mundo. Información nueva. Eso es más, dice, tres años atrás, es más de lo que se generó en información en los 5.000 anteriores. O sea, toda la historia de la humanidad, hace tres años atrás, en un año, se generaba esa información. O sea, toda la información que generó la humanidad, tres años atrás, se generó en un año. Y como esto es exponencial, mejor no quiero ni calcular cuánto será que debería. En cuanto a la universidad, digamos, entonces, educación superior, la cantidad de nueva información técnica se dobla cada dos años. Esto significa que, para estudiantes que tienen una carrera de cuatro años, en la mitad de su carrera, como dice ahí, el primer año de estudio estará casi completo obsoleto. Entonces, ¿la educación es lo mejor que le puedo dejar a mis hijos? Sí, pero no es la educación del conocimiento técnico, no es la educación del conocimiento disciplinario, no es la educación del conocimiento profesional lo mejor que le puedo dejar a mis hijos. Porque eso, ¿en qué me tengo que formar ahí? En la capacidad de reaprender. De aprender constantemente. Lo mismo me puse rando cuando me puse. Lo que tengo que enseñarle a mis hijos, la educación que tengo que entregarles, es más bien la educación valórica y de habilidades transversales. Hay una frase de Einstein que dice, educación es todo lo que queda una vez que me he olvidado todo lo aprendido en el colegio. ¿Qué ha hecho posible todo esto? Bueno, la digitalización. La digitalización ha hecho posible este acceso exponencial a la información, este manejo de la información. Hoy día hablamos de la generación digital, ¿no? Cuando yo me compro un celular más nuevo, voy al técnico a preguntarle que me explique. No le pregunto a mi hijo. Dime cómo funciona esto. Ellos lo saben de forma innata. Lo digital es propio de ellos. Nosotros somos inmigrantes. Y ustedes saben cómo Estados Unidos, por ejemplo, trata a los inmigrantes. Así nos tratan a nosotros los adultos en los temas digitales. Mal nos tratan. Como buenos inmigrantes. Pero en el libro de Job dice, ¿Has entrado en los tesoros de la nieve? Dios le dice a Job, ¿Tú has entrado acaso en los tesoros de la nieve? A veces se le clasifica al libro de Job entre los libros poéticos. Y esto, claro, es poético. Qué lindo, ¿no? Ha entrado en los tesoros de la nieve. Pero en realidad, hoy día podemos comprobar que este versículo no nos habla solo de algo hermoso de la creación de Dios. Nos habla de cuál es el conocimiento. Cuál es el verdadero conocimiento de las cosas. El mundo es perfecto en su detalle. Cuando los biólogos, los físicos entran a estudiar las cosas específicas, las más ocultas dentro de la realidad del mundo, lo concreto, se dan cuenta que todo es armonioso, simétrico, está bien hecho. Pero eso lo sabemos hoy día. Por ejemplo, el microscopio electrónico es moderno. Es absolutamente contemporáneo. Por lo tanto, solo en la contemporaneidad podemos ver cómo es el cristal de nieve de verdad. Y el cristal de nieve es así. Es simétrico y perfecto. Cuando el hombre creó la nieve artificial, es horrible. Cuando la miran al microscopio electrónico, es horrible. Hace miles de años, Dios le preguntó a Job. ¿Has entrado en los tesoros de la nieve? Ningún hombre que viviera en esa época podría haber sabido totalmente sobre los tesoros de la nieve. Pero con el advenimiento del microscopio, ahora estos cristales complicados pueden ser totalmente apreciados. Estos son cristales de nieve actuales que han alcanzado la tierra intactos. Los cristales de nieve se forman en las nubes donde el vapor de agua se condensa y se cristaliza el hielo. Cuando los cristales crecen, estos notables patrones surgen. Los cristales de nieve son complejos, simétricos y hermosos. Ellos son impresionantes para contemplar. En contraste, la nieve artificial no tiene ninguna de las estructuras complicadas que se encuentran en los cristales de nieve. Entonces, cuidado con que ponemos atención cuando le pedimos a la escuela ciertas cosas. Es importante, por supuesto, que nuestros hijos tengan buenas habilidades lectoras, buenas habilidades matemáticas. Y las otras asignaturas que hoy día cada vez son más accesorias. Yo soy profesor de historia, hace tres años se le quitó una hora de historia para hacer la lenguaje. Ese tipo de tergiversaciones ocurren. Un día me llama un jefe técnico para preguntarme si es que pueden eliminar las horas de arte para tener más horas de lenguaje. Yo le dije, mejor no me hagas esa pregunta. Voy a hacer como que no me lo pregunto. Pero a ese grado de perturbación está llevando en el sistema. Es importante que esas cosas se desarrollen. Pero son mucho más importantes la formación valórica. Y esa no tiene por qué competir con la formación disciplinaria de las asignaturas. Y en eso, esencialmente, es donde la familia tiene un gran rol de colaboración. Más que de colaboración, de actuación. Este es un problema de los tiempos. Ahora son las cosas así. Nos vamos a poner como esos conservadores, los viejitos, y dicen, no, antes no era así. Ahora el mundo está así. Soy historiador, la verdad que no es ahora que el mundo está así. Y nuevamente la Biblia nos puede arrojar luz sobre eso. En Gálatas 1.4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, Cristo, para liberarnos del presente siglo malo. Les tengo malas noticias. Del presente siglo malo, del siglo I después de Cristo. Por lo tanto, fíjense, la sociedad no nos da respuesta a muchas cosas. Conocimiento, ciencia, el estado, la sociedad. Pero la Biblia sí la da. No es un libro de cuentos. No es una fábula linda a la cual nos podemos aferrar cuando estamos desanimados. Es un pilar. Es el pilar del proyecto educativo de este establecimiento y es lo que nos puede dar explicación de muchas cosas sobre la persona humana. Yo me tomo esta libertad en otros lugares, no la hablo tan explícitamente. Creo que la mayor carencia de la educación hoy día son principios de esa firmeza. Que estén detrás del currículum, que estén detrás de las actividades, que estén detrás de la secuencia de años y que le vayan dando sentido, sentido durante, antes y después. Eso en general no lo encontramos. Ustedes tienen una tremenda firmeza, como dice la misma escritura, una roca firme sobre la cual está fundada la tarea específica del escolar en este caso. Y para profesores, para directivos y para padres de apoderados. Y Romano nos dice algo mucho más importante. Por eso partíamos con el versículo de los salvos. No importa lo que nos diga la sociedad y ahí en colegios como este, es fundamental la tarea de preparar para una sociedad que va a ser difícil desempeñarse. Para que no, no logremos una cosa sólida en el cuarto medio y que salga a la universidad y al final del primer año de la universidad ya nuestros hijos son otra cosa. Porque es muy fuerte como funciona la sociedad. Y esos niños, esas niñas que tenían unos valores muy claros, cambian mucho el sistema de la educación superior y no duran más de un año en esos principios. Y los problemas que no tuvimos en 12 años de escolaridad los tenemos al final del primer año de la universidad. ¿Qué es lo que dice Romano 12.2? No os conforméis a este siglo, sino transformados. Y transformados me suena a educación, ¿no? Me suena mucho a educación. ¿Por medio de qué? Por medio del currículum, por medio de un buen CIMSE, por medio de la PSU. No, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Puede ser este, puede ser otro nuestro norte. Pero es importante tener un norte que va más allá del primero básico, del segundo básico de la escuela misma. Que va más allá de salir de la universidad. Tiene que ser un norte que tiene que ver con qué queremos para nuestros hijos e hijas como personas. ¿Qué queremos que hagan en la sociedad? ¿Qué tipo de sociedad queremos que sean parte en construir? Y no solo que se asimilen a lo que la sociedad nos tiene. El Estado. Al Estado vamos a pasar rapidito. Miren, en el Estado los últimos años en Chile se ha propuesto trabajar temas como equidad y calidad. Y cobertura. Les puedo decir que de esos tres temas, el único resuelto es cobertura. Equidad. Equidad. Chile es el país más inequitativo del mundo en educación. Cuando se mide, según el índice, el índice Danca, que mide equidad en el sistema educativo, entre otras cosas. Chile es el primero. Es el más inequitativo del mundo. Por lo tanto, en equidad tenemos una tarea pendiente. Hay una serie de cifras, no las voy a pasar ni se las voy a explicar, las pueden ver después. Pero es para que, si quieren entrar, sepan de qué así es. Y en calidad, tampoco. En calidad tampoco con los grados y se lo puede ejemplificar desde el otro lado, desde los profesores. En Chile, entre el año, en la década del 90 y la del 2000, las carreras y los matriculados en educación pasaron de 16.000 a 38.000. Y en las privadas, de 5.000 a 45.000. O sea, el crecimiento de las universidades tradicionales fue relativamente normal. Pero en las privadas, hubo un boom de formación de profesores. Si logramos en términos de carreras, es mucho más. El problema es que, ustedes saben, cuando nos explicaron economía en el colegio, lo que es inflación. Inflación es que, por ejemplo, cuando hay muchos productos, bajan los precios y baja la calidad. Bueno, podemos aplicar el mismo a la formación de profesores en Chile. Muchas más carreras, muchísimos más alumnos, especialmente en las privadas. Y ya sabemos lo que pasa con las privadas, ¿no? Es con una especie de ser expertos, vos sabés las noticias. En la Universidad del Mar y otras, sabemos lo que es la educación superior privada en Chile. Esa calidad se está expresando también en algunos indicadores de los profesores. La prueba inicia el año pasado. Nos dijo que los profesores salidos, que les dieron la prueba, que no son muchos, en conocimientos generales de la tecnología, solo un 8% sobresaliente, el 50% aceptable y un 42% insuficiente en conocimientos generales. Pero en conocimientos específicos, entiéndase, lenguajes, el profesor de lenguaje, matemáticas y matemáticas, el 69% insuficiente. Y lo que es peor, un 4% logra resultado aceptable, adecuado en ortografía, un 7% en vocabulario. O sea, tenemos unas altísimas probabilidades, si nos tocan esos profesores, afortunadamente los que dan la prueba inicia son un poco nomás. No queda esperanza en el resto, esperemos. Imaginemos que no es estadísticamente representativo, ¿no? Si lo fuera es desastroso. Las posibilidades de que nuestros hijos tengan un mal profesor son demasiado altas. La tarea de la educación, entonces, es un poco eso, ¿no? Contracorriente en el pavimento. Por eso es que siempre se ha dicho, durante mucho tiempo, que ser profesor es un poco un apostolado. Si siempre lo ha sido, hoy día mucho más. Y sobre todo porque la sociedad chilena ha maltratado mucho a la profesión docente. Yo siempre digo que en la escala de prestigio social en Chile, yo estoy ahí. Y porque no hay sótano, hay que hacer poco. No. Porque soy profesor. Soy profesor de historia. Eso no funcionaba más hace dos años cuando me quitaron la obra. Soy profesor de historia. Pero, además, soy funcionario público. Entonces, ya es como lo peor de lo peor, ¿no? Fíjense que en los países europeos ser profesor es una de las profesiones de más prestigio. Yo recuerdo que mi profesor de historia moderna, doctor en historia por la Universidad de Mainz, en Alemania, dice que no le decían doctor, le decían profesor, doctor. Porque profesor es más importante que tener el grado de doctor en la disciplina. Una sociedad desarrollada sabe que una profesión fundamental es la de profesor. Hoy día en Chile se dice que la educación es mala y el culpable es el profesor. Entonces, metamos ingenieros a las escuelas. Y los programas más rimbombantes es meter ingenieros a la escuela. Hoy día la ley general de educación permite que un ingeniero haga clases de matemáticas. Y como tenemos escasez de profesores de matemáticas, yo veo las autorizaciones docentes. Así que lo sé recientemente. ¿Cuántos ingenieros están haciendo matemáticas en escuelas hoy día? Podrán saber mucho matemáticas, pero no son profesores. La sociedad chilena ha maltratado la función de profesor. Ahí se requiere una manito de los papás, ¿no? En términos de poder revalorizar la tarea que hacen los profesores. Pero no solo en el pavimento y contracorriente, sino que, y esta es la parte positiva, se trata de hacer caminos donde no los hay. Y para hacer caminos donde no los hay, hay que colocar énfasis y foco en cosas que el sistema educativo no enfatiza. El sistema educativo declara la necesidad de valores y principios. Pero finalmente evalúa solo habilidades y competencias por asignatura. Entonces es muy importante que la familia valore cuánto le entreguen en la escuela en valores y principios. No va a haber incince en muchos años, y no creo que nunca, la verdad, sobre valores y principios. Además sería lamentable que tuvieran incince en valores y principios. No se pueden estandarizar. Pero yo diría que eso es lo más importante. Y cuando eso está, lo más probable es que el otro también va a estar. Y en un buen, muy buen nivel. Porque cuando esos valores son los apropiados, lo otro se va a dar casi solo. Parafraseando con la escritura diremos que se da por añadidura. Algunas cuestiones pedagógicas que creo que es bueno compartir con los padres. Y que también nos remezca un poco a los profesores. Para que nosotros recordemos por qué decidimos ser profesores y no nos quedemos con lo que el ministerio nos pide en cuanto a ser profesores. Porque también el sistema educativo actual a veces nos produce cierta angustia a los profesores. Porque nos pide algunas cosas formales que nos quitan tiempo para cosas más cualitativas. ¿Qué cuestiones pedagogicas con estas ya voy a ir terminando a considerar? Es que a veces ponemos foco en las cuestiones de los aprendizajes esperados. Y esperamos, por ejemplo, que todos los niños sepan leer una cantidad de palabras con ciertas características en primero base. Pero no todos los niños aprenden igual. No todos los niños van a ir a la universidad. No todos los niños y niñas tienen las mismas inquietudes. Hay distintas habilidades, competencias e intereses. Pero sobre todo, no solo se aprende y se enseña intelectualmente. Nuestro sistema es excesivamente academicista. Como casi todos los sistemas educativos del mundo. No es que seamos una excepción. Hay una forma fundamental con la cual se aprende. Y a veces las expresiones populares son muy claras en esto. Cuando dicen, por ejemplo, predica, pero no practica. Una imagen vale mil palabras. O enseña con el ejemplo. Bueno, se aprende mucho más de los modelos, de cómo somos. Lo digo mucho más claro. Un excelente profesor de lenguaje con un horrible carácter, a los niños y niñas les va a quedar el ejemplo del mal carácter. Y al tiempo se van a olvidar de lo que aprendieron de castellano. Pero no solo a los niños. Cuando el director, la jefe técnica, le diga a los otros profesores, tienes que trabajar con ese profesor, los otros profesores van a decir, no, por favor, no. Con ese profesor, no. O sea, el carácter, la forma en que nos comportamos, cómo nos relacionamos, enseña. Y enseña no con una clase teórica, con una lección, con una tarea. Enseña con lo que hacemos. Y ahí, en la casa también enseñamos, ¿no? libres, Gwen? O sea, el carácter, los músculos más frutos de las mismas en afterno a su 77 mundo. Enseña con lo que seguís. Es un museo de shades de haza primera vez alex. Danny Brooklyn, India. Díaz 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 Díaz. Bueno, sigue. El principio bíblico detrás. Por eso yo he insistido mucho en esta presentación en cómo debemos leer estos fenómenos en el mundo. Y para entenderlo, yo no les recomiendo ir a un sociólogo, a un psicólogo, a un historiador, a un antropólogo, sino que vayamos a lo que fundan los principios de este colegio y más allá, entiendo yo y debo creer, los principios de la vida de cada uno de los que estamos aquí, por algo elegimos este colegio. Y el principio que podría operar aquí es este que está en Primera de Juan 2, 3 al 4. Miren en qué conoceremos que lo conocemos a él si cumplimos sus mandamientos, si alguno dice, yo lo conozco y no cumple sus mandatos, es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo conocemos? Mira, hasta la Biblia nos dice, necesitamos los grandes teóricos de la pedagogía contemporánea y moderna. La Biblia hace mucho tiempo atrás nos dijo que se conoce viendo. Cuando le preguntan a Cristo, ¿y cómo es Dios? Le dicen, si no, si lo han visto a mí, no lo conocen, no entendieron nada. Porque yo soy la imagen. La imagen y las acciones como el modo de aprender. La segunda cosa importante es entender que este caballero se llama Sir Ken Robinson, hizo un estudio importante para el Ministerio de Educación Británico, pero hoy día se pasea por el mundo dando esta exposición, y él dice que las escuelas matan la creatividad. ¿Por qué? Porque da ejemplo, yo he visto gente que le ha ido muy bien en la vida, pero que le hubiera ido muy mal en el colegio. Entiéndose, yo no estoy criticando al sistema educativo, estoy criticando al sistema educativo a un colegio que es rígido, que no tiene la capacidad de ir reconociendo también la diferencia que hay entre cada niño y niña. Y en eso es fundamental el rol de los padres, porque ellos lo conocen más, lo ven todo el tiempo, no lo ven solo en el tiempo escolar. Claro, si hay una relación con los niños, si no la hay, no los conocemos. A veces, tristemente hoy día, la escuela conoce más a los niños que sus propios padres. Un día en una reunión con un profesor, y un profesor levantó la mano y dijo, lo que pasa es que hoy día, los papás traen a su hijo en marzo y lo retiran en diciembre. Y yo primero me reí y después casi lloré, porque la verdad es que hay casos que efectivamente es así. Entre medio van a reconocer a su hijo cuando le dan las notas, y después se vuelven a olvidar. Bueno, entonces tenemos que estar atentos a las capacidades. Robinson dice, hoy día tenemos una crisis de recursos, la crisis de recursos naturales, se están agotando, eso lo sabemos, ¿cierto? Pero el diseño de aquí es el recurso totalmente inversa, el adquisito de los recursos humanos, estamos desaprovechando las capacidades de las personas. Todos nacemos con habilidades extraordinarias. Somos capaces de crear, intuir y emocionarnos. Existe en nuestro interior un lugar secreto donde sabemos quiénes somos y disfrutamos con aquello que más nos gusta. Es el elemento. Encontramos nuestra fuerza, nuestro talento, de una manera especial, y desarrollamos unas habilidades que nos hacen únicos. Aquellos que creen en su poder, que no pierden la fe en sí mismos, crecen y se convierten en los protagonistas de su propia vida. Se sienten preparados para enfrentarse a cualquier reto que esté por venir. Recuperar el elemento es clave ante un futuro cada día más incierto y cambiante. Solo tienes que buscar donde siempre ha estado, dentro de ti. El elemento, descubrir tu pasión, lo cambia todo. Para que nuestros niños y niñas, nuestros hijos, y nosotros mismos busquemos algo dentro de nosotros, tenemos que tener tiempo para eso. Y la verdad es que la sociedad contemporánea nos roba tiempo. En el trabajo, o en los quehaceres diarios, y también en la escuela, con estas jornadas largas, no nos queda mucho tiempo. Tenemos que recuperar tiempo. ¿Tiempo para qué? Para conocernos, para reconocernos, para compartir, para conversar. En 1 Corintios 13.2 dice, Y si tuviese profecía, tendiese todos los misterios y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Y no tengo amor, nada solo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ver incluso un modelo pedagógico, el de Paulo Freire. Paulo Freire dice que la educación sin amor no logra nada. Y Maturana, cuando dice que conocemos a través del lenguaje, también dice que los sentimientos son fundamentales. Él da el siguiente ejemplo. Si yo, niño, me enamoro de mi profesora de matemática, voy a querer aprender matemática. O si yo, a mis amigos les gustan las ciencias naturales, y quiero estar con mis amigos, voy a tratar de aprender ciencias naturales. Entonces ahí el interés no está en el área del conocimiento, tiene que ver con las relaciones, y con los modelos, y con quién me quiero parecer, o con quién quiero estar. Pero tenemos que reconocer también esas habilidades, y para eso hay que establecer una relación. La tarea de la escuela es doble. La escuela tiene que responder a lo que le pide el sistema educativo, pero al mismo tiempo tiene que establecer una relación con cada niño y niña que está aquí. Y por eso es que se requiere de un trabajo conjunto, entre la familia y la escuela, para poder ir compartiendo lo que la escuela ve, que a veces la familia no ve, no alcanza a ver. O lo que la familia ve y la escuela no, y así ir haciendo una imagen más completa de cada niño y niña, y poder responder a esas inquietudes, a esas posibilidades, que no tienen que ser iguales para todos. Ahí aparecía mencionado Mark Connors, y decía que cuando era chico, caminaba en las manos. Y después subió su habilidad, la especializó, caminaba en las manos por la escala, subía y bajaba. Si lo hubiéramos evaluado, directo al PIB, o sea, integración, niño con problemas, ¿no? Pero la mamá dijo, no, lo voy a llevar a un gimnasio, se maravilló, cuento corto, campeón olímpico de Estados Unidos, batió cinco récords mundiales y se casó con Nadia Comanechi. No hay escuela en el mundo que tenga un currículum preparado para formar a la iglesia. Sí. Entonces, a la escuela le podemos pedir ciertas cosas, pero otras no. Y ahí tiene que haber esta plasticidad entre familias y escuelas. Finalmente, la evaluación. La evaluación es una fotografía. ¿Me va bien o me va mal en una prueba? Dice algo respecto a esa prueba y ese aspecto. Pero eso no define a la persona. Hoy día en Chile trabajamos con pruebas estandarizadas. Esa caricatura grafica muy bien lo que son las pruebas estandarizadas. Para que la evaluación sea justa, dice, todo hará la misma prueba. Van a subir a ese árbol. El CIMSE es una prueba estandarizada. La PCU es una prueba estandarizada. Hace tres meses salió el informe Pearson sobre la PCU. Y el informe Pearson sobre la PCU dice que la PCU no sirve. Por suerte no hay un informe Pearson del CIMSE, porque si no se nos desarma todo el sistema. Las pruebas son las fotografías. Cuidado cuando evaluamos a alguien y lo que ocurrió con esa fotografía lo elevamos a la categoría de lo que es esa persona. No nos sirve a las matemáticas. No nos sirve a las matemáticas, ya entonces ya es tonto. Ya no solo nos sirve a una asignatura, ya es tonto. No se tropieza con todo. No, entonces no. Tiene habilidades motoras. No, entonces no. No, entonces no. Hay tres más. Las pueden ver después con calma si se quieren seguir riendo. Ya se me acabó el tiempo por ahí. Ya sé que ahora voy a terminar. Puede ser que eso que vimos era cierto. Objetivo. Irrebatible, ¿no? Pero tenemos claro que hay cosas que ocurren detrás. Tenemos que tomarnos el tiempo. Una decisión sobre una imagen que nos hacemos puede marcar a una persona. Hay demasiados casos en los cuales se han tomado decisiones muy dramáticas sobre personas que le han estropeado la vida y finalmente se comprueba que eso no era así. Cuidado con las evaluaciones. ¿Qué nos dice Lucas 6.37? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y se os perdonará. Por ejemplo, cuando hablamos de bullying, tendemos a pensar de que la víctima es al que le hicieron el bullying, el malo es el que hizo el bullying y no hay nadie más. Todos los estudios sobre bullying dicen que el factor más importante para resolver el bullying no es ninguno de los dos, es el tercero, todos los que se callan cuando ven el bullying. Y después dicen además de que junto con tratar a la víctima, que nosotros entendemos que es la víctima, hay que tratar a la otra víctima porque todos los casos de bullying que se han estudiado son personas inseguras que se defienden agrediendo. Y son inseguras porque han sufrido daños severos psicológicos o incluso físicos. En la mayor parte de los casos, abuso, muchos de esos abuso sexual o abuso de fuerza, minusvaloración psicológica, no eres tonto, eres tonto, no sirve para nada, eres conflictivo. Y por lo tanto, es más dañado que origina porque venía dañado mucho tiempo antes y nadie hizo nada. Y cuando lo convertimos en el agresor y lo sacamos del sistema, tengamos seguro de que se va a especializar y de hacer bullying va a terminar en delincuente. Y en un delincuente complicado. La tarea de la educación es compleja precisamente por esas cosas. Y cuando tenemos principios como estos detrás, tenemos un colegio que estamos asesorando con un colega y iba a expulsar a un niño porque dejó la escoba. O sea, dejó la escoba, rompió cosas en la sala, murió a la profesora, le llevó a un inspector, le pegó, le atató a la cara, a la orientadora. Para afuera, para afuera del colegio. Pero resulta que ese niño debió ser medicado y no está siendo medicado. No ha sido diagnosticado. Por lo tanto, hay muchos que no han hecho nada respecto al antes. Está la oportunidad que alguien haga algo. ¿Qué va a haber que explicar si no lo ha apoderado? ¿Qué va a haber que llegar a un acuerdo? Pero es complicado, ¿no? Pero ese tipo de cosas son las que hay que ver y pararse antes de tomar una decisión cuando detrás de la decisión están los principios. No les voy a hablar de esto de las pruebas sin se pisa. Yo les dije que no miden muchas cosas. Lo que les iba a mostrar, que lo pueden ver después, es que este caballero que se llama Juan de Jesús... ¿Cómo vamos a ir tan avanzando? ¿Lo pueden ver después? Los dejo con el gusto ahí. Van a pedir un bis, ¿no? Me aseguro una invitación. Él explica de que él conoce al que inventó las pruebas estandarizadas en Estados Unidos. Y esta persona cuando le preguntó, oye, ¿qué miden las pruebas estandarizadas? ¿Miden conocimiento? No. ¿Miden habilidades? No. Entonces, ¿para qué sirven? Para selección. Las pruebas estandarizadas sirven para seleccionar. No todos pueden entrar a la universidad, por lo tanto existe la PC. Y las pruebas del colegio... Este mismo caballero dice que si le aplicaran el CIMSE segundo básico, él duda que lo aprobaría. Y él es experto internacional en educación. Ese es el sistema educativo. Hemos visto muchas cosas conflictivas, hemos visto muchas cosas desagradables. Esa es la realidad de la sociedad. Esa no es la realidad de ustedes y sus hijos en este colegio, pero es la realidad de la sociedad. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para esa sociedad. Y lo más importante para esa preparación son los valores, los principios y esas habilidades relacionadas con valores y principios. ¿Qué tiene que ver esto con la convivencia? Mucho. Todas las cosas que hacemos tienen que ver con nuestra capacidad de vivir con otros. Y cuando queremos que nuestros niños y niñas puedan tener garantizado de algún modo bienestar y seguridad, entendiendo seguridad como las necesidades fundamentales y bienestar como la posibilidad de ser felices, en realidad lo que más les va a garantizar eso es tener estas habilidades transversales, esta claridad de principio y seguridad en la vida que más allá de lo que ocurra en nuestro entorno, cada uno las pueda tener. Yo estoy seguro que cada uno de los que están aquí ha pasado momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles no les sirvió los conocimientos de lenguaje, de matemáticas, de historia, el buen puntaje que sacaron en una prueba, sino que lo que les sirvió es tener una formación personal sólida y ciertas cosas sólidas a las cuales aferrarse. Lo otro no es imprescindible. O sea, no es prescindible. Lo otro no es que no tenga menos importancia. Tiene mucha importancia también, pero verdaderamente no nos sirve por muy alto el nivel que logremos si no tenemos lo primero. Y les doy el mejor ejemplo de ello, lamentablemente es un ejemplo verdadero. Imagínense la historia de una persona que le fue muy bien en la suerte, pero muy bien. ¿Cómo sabemos que le fue bien? Primero por lo más importante en la suerte chilena actual, mucha plata. Inventó algo que lo vendió en millones de dólares, ni siquiera de pesos. O sea, muy bien, ¿no? Ya digamos, no, es que el éxito es otra cosa, no es la plata nomás. Entonces, ya, ok, una persona inteligente. Bueno, veamos. Como era un poco igual a otra esta persona, se aplicó los test de inteligencia. ¿Cómo salió? Todo por arriba. O sea, exitoso, ¿no? Ya alguien como molesto de que fuera también este caballero unidad noble, que más importantes son las emociones. Ok, ¿cómo le fue con las emociones a este caballero? Con los sentimientos. Y ahí me gusta mucho lo que puede hacer una lucha. Le fue tan bien que no tenía una, tenían dos familias. O sea, muy bien, ¿cierto? Bueno, y además, el origen era miserable, una familia con problemas socioeconómicos, y llegó a esta cúspide. Excelente, ¿no? El problema es que la historia no termina así. La historia termina agonizando dos semanas quemado en un hospital porque mató a alguien quemándolo. Esa persona se llama Gerardo Rocha, duele de la Universidad de Santo Tomás. Por lo tanto, es importante tener habilidades y conocimiento, y la escuela tiene un rol fundamental en eso. Pero es mucho más importante tener principios, valores sólidos, algo a lo cual aferrarse, que sea cierto en un mundo de tanta cosa incierta, de tanta cosa insegura, en un mundo de tanta agresividad verbal contenida, física expresa. Y en esa tarea es tan grande y es tan importante que no basta solo con la escuela. Es fundamental que la familia se involucre de lleno con la escuela. Es la tarea más importante. Es la más importante, y ahí sí que tiene sentido nuevamente decir, lo mejor que te puedo dar es tu educación. Gracias.